Sí, ya se definió todo, por el Campeonato Provincial Talleres va a jugar el domingo 19.30 horas en Cancha Central, hacemos el primer partido local contra Villas-Casubi y por el Campeonato Local jugamos el día lunes, 19 horas la cuarta, 21 horas la primera en Cancha Central frente a Sarmiento, ¿no es cierto? Eso es por la primera fecha. Barco, en algún momento se había mencionado que había un cambio de localía con Sarmiento para el lunes pero finalmente queda Talleres como local. Sí, es que la idea de Talleres era por lo menos tener 48 horas para jugar su partido debido a que jugamos el domingo por el provincial, pero bueno, Sarmiento ya ha tenido alguna dificultad con la liga y ante eso nos explicó y bueno, poniéndonos un poco en lugar de ello lo entendimos y bueno, la idea de ellos era seguir y mantener el día lunes, con lo cual Central no tenía inconveniente así que decidimos respetar la localía y no cambiarla porque no tenía sentido, ¿verdad? Si teníamos Cancha no valía la pena hacer el cambio. Bien, es importante aclarar esto que usted decía, ¿no? Que el partido del domingo que durante toda la semana trascendió que eran las 20, se adelanta 30 minutos. Sí, se adelanta y otra cuestión es que se ha escuchado que el partido es el día sábado esa información no es correcta, está en la página de la federación pero no es correcta el partido es domingo y como voy a decir se adelantó media hora, entonces 19.30. Continuando con la primera fecha de la apertura de la liga belvicense de fútbol en primera división A los cotejos previstos además del diferido Talleres Sarmiento son El último campeón Bel visitará a Atlético Leones, San Carlos será local frente a San Martín de Marco Juárez Complejo Deportivo recibirá en Justiñano pose a San Martín de Montebuey Matienzo será dueño de casa frente a Progreso y Argentino jugará en Marco Juárez con Unión de Morrison Por el torneo de ascenso el único clásico será el que protagonizarán en Sintra Luro y defensores de San Antonio de Litín En cuanto a los equipos belvicenses, Argentino visitará en Ordóñez a Esportivo Unión River Plate será local ante defensores de Juventud y Central Viajará Marco Juárez para competir ante Tiro Federal, el club que este año se incorpora a la liga La fecha se completará con los cotejos Talleres de Ballesteros, Villa Argentina y Firpo Deportivo Roca